Ya no sé si riré y llorar Cuando veo la hora me siento fatal Ya no sé si rir o llorar Cuando salga la calle que empiece a pasar Hoy es lunes y yo vine No sabes del coche, no sé dónde están La cola en el paro es descomunal El cajero no funciona, ¿qué más podría pasar? En tarde pisa, ya es tarde, casi van a cerrar Estoy buscando una disculpa Y poder rock and roll La cola en el paro es descomunal Estoy buscando una disculpa Estoy buscando una disculpa Estoy buscando una disculpa Estoy buscando una disculpa Para poder rock and rollar Hey Hey Hoop Rock and roll Aposto A la cola en el paro es descomunal Se trata La tarde Los abuelers Los abuelos Son paroles Gracias.